Bienvenidos a todos a este tutorial Abrió el mar de Veneced Es un tutorial de trompeta pero en piano y lo voy a hacer en el círculo de sol menor El canto se canta Abrió el mar, abrió el jordán, y este enemigo destruyó Gracias por seguir mi video, si no es inscrito suscríbase, comente, compártelo, ponganle un me gusta Lo voy a hacer con un dedo en la introducción despacio Y ustedes usen todos los dedos para poder hacer la introducción Entonces vamos a comenzar El canto, las trompetas son como tres diferentes partes y la primera es así Esa es la primera parte y la segunda parte Ahora la tercera parte Abrió el mar Ok, una vez más Música Abrió el mar Vamos ahora por última vez Música 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 Abrió el mar Ahora rápido sería así Música 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 Abrió, bendiciones, espero les sirva de algo Música 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 Música